¡Jack! ¡Derriba la puerta! ¿Qué haces aquí? Sacándote de aquí. Ten, ponte esto. Te hará falta. ¿Te podrías meter en un buen lío por hacer esto? Ya no. Las cosas cambiaron. Mejor nos vamos. ¿Y qué pasa con los otros prisioneros? No podemos dejarlos aquí. Se fueron. Hoffman indultó a todo el mundo. Está bien. Bienvenido de nuevo al ejército, soldado. ¡Mierda! ¡Vamos! Tenemos dos opciones. Volver por donde vinimos, por las habitaciones de los guardias. Tardará, pero es seguro. O bien por los bloques de prisión peleando. Tú decides. Tomemos los bloques de la prisión. Estoy listo para patear traseros. Claro que sí. Hagámoslo. Seis cuatro. Aquí Delta dos. Estamos en camino. Cambio. Recibido. Iniciamos nuestra misión. Seis cuatro en posición. Fox uno. Fox uno. Oye. Seis cuatro. Aquí Delta dos. Que nadie dispare. Estamos dentro de la prisión. Cambio. Recibido. Dejamos de disparar. Recomendamos reubicación cuanto antes. El mando de el paquete viene por ustedes. Tendría problemas. Vámonos. Ya. Es por aquí. Hey, ¿eres tú quien quiso ir por aquí? Bien. ¿Qué debemos de los pasos antes de prisión? No querrás saberlo. Están atacando a las unidades terrestres. Hay enemigos en todas direcciones. Recibido. Necesitamos refuerzos. Cambio. ¡Cuídense! Recibido. Vamos a ir. Cuidado. Seis cuatro. Noticias. Enterado. Estamos despejando la zona para la extracción. Bien. Marcus, toma las granadas. Bien. A mínimos. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ah, bróndps! ¡Oh! ¡Oh! Bien, creo que somos buenos. Recojamos municiones. ¡Marcus! ¡Están atravesando la puerta! ¡A cubierto! ¡Prepárate! ¡Aquí vienen! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! Unidades enemigas, ahí, ahí, cambios. ¡Nos veo, vamos allá! Se están acercando por la derecha Puedes eliminar los cambios Negativo, solo podemos cobrir un objetivo Necesitamos usar más cambios Negativo, negativo También nos están atacando a nosotros ¡Espera! ¡Aquí eres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ojo mierda! ¡Aquí 6-1! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Los controles! ¡No! ¡6-1 cayó! ¡Repito! ¡6-1 cayó! ¡Atención! ¡Aportamos la misión! ¡Repito! ¡Aportamos la misión! ¡Recuperando pelotón Delta ahora! Delta, algo se mueve bajo el suelo Cambio Lo veo yo también ¿Qué estamos mirando? ¿Y yo qué sé? Marcus! ¡Hay que avanzar hacia el Raven! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Sh! ¡Vamos! ¿Dónde vamos? A la plaza de Embry. El coronel Hoffman nos está esperando. ¿Hoffman? ¡Oh, mierda! Esto va a ser costoso. ¡Oye! ¿Tú eres el tal Marcus Fenix? ¿El que luchó en los campos de Asfield? Sí, sí. ¡Wow! ¡De lujo! No tanto. ¡Vamos! ¡Usted! Un traidor como usted no merece llevar el uniforme. Me parece que vas a necesitar mucha ayuda. ¡Apártese! Teniente, tengo buenas noticias. Tenemos un plan para terminar esta guerra. De una vez por todas. Los sensores detectan movimiento enemigo, señor. Y cerca. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Cúbranse! ¡Muevanse! ¡Muévanse! ¡Mierda! ¡A la derecha! ¡Ahora tenemos la bomba de masa ligera! ¡Acabaré con estos bastardos de un solo disparo! ¡Hacia arriba! ¡Pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo! ¡Es por eso que necesitamos el resonador! ¡Vigilen los lados! ¡Muévanse! ¡Localizaré sus túneles! ¡Para poder atacar a esos hijos de puta en su propia casa! ¡Ahora sí que estoy aquí! ¡Allá arriba! ¿Cuánto puede soportar? ¡Perdimos contacto con el pelotón alfa! ¡La última transmisión fue desde la Plaza Embry! ¡Solo quedan cuatro! ¡Quiero que vayan ahí! ¡Encuentren a esos hombres y activen el resonador! ¡Tendremos apoyo aéreo! ¿Qué? ¿Estás jugando? ¡Tú eres la ayuda ahí! ¡Los Nemacistos dejan entrar a nuestras aeronaves! ¡Así que tendrán que ir a pie! ¡Sólo quedan dos! ¡Todo despejado! ¡Todo despejado! ¡Pero la teniente aquí presente les dará información! ¡Sí, señor! ¡Y lo más inteligente ahora sería irnos! ¡Usted! ¡Hágalo ya! ¡Pero que se esfuerce al 110 por ciento, Phoenix! ¡No hago esto por usted! ¡Refuerzos enemigos! ¡Súbrese! ¡Súbrese! ¡Es la fortaleza de la casa! ¡Buena suerte, Valter! ¡Sube esas escaleras! ¡Alfa está esperando! ¡Bien, hermano! ¡Allá vamos! ¿Estás en forma? Supongo que lo averiguaremos, ¿no? ¡Homínida! ¡Más sangre! ¡No me pude! ¡No me pude! ¡No ven esas plagas de identificación! ¡Sus familia no es que van! ¡Larvas! ¡Marcus! ¡Tenquilo! ¡Mierda! 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 ¡Qué de maldito! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 Control, aquí Delta. Tenemos a Alpha a la pista. Posible muerto en acción. No hay señales del resonador. Recibido, Delta. Sigue buscando. Yo abriré la puerta. Tengo el código. ¡Gracias! ¡No hay señales! ¡Tuvo a pasamiento! ¡Todo suerte! ¡Tengo a uno! ¡Hatámoslo! ¡Todo suerte! ¡Todo suerte! Espero que el de abajo no sea rojas. Su hijo cumplió dos años hace una semana. Bueno, podría ser Alpha. La identificación no está. ¿Eso es el resonador? Nah. ¿Y ahora qué? Hay que ir por ese resonador. ¡Marcus! ¿Qué opinas? ¿Que qué opino? Podría ser Alpha. O los Locust vendiéndonos una trampa. Solo hay una forma de saberlo. La Casa de los Soberanos. Próximo objetivo, la Casa de los Soberanos. ¡Adelante! ¡Muévanse! ¡Ruica! ¡Lanzando granada! ¡Tengo a uno! ¡Más ahí! ¡Gracias!